... Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Ver para Creer en esta jornada de miércoles, en esta noche de miércoles como todas las semanas a través de la pantalla de Canal 5 y para aquellos que nos siguen también a través de las distintas redes sociales y medios de internet por el cual estamos transmitiendo en la jornada de hoy y por supuesto a lo largo de la semana porque el objetivo de este encuentro semanal que tenemos aquí en los estudios de Canal 5 con actores políticos, con actores sociales con actores culturales es brindar información y conocer con un poco más de profundidad aquellos temas que son de interés para la población en general y hoy para darle la bienvenida y para comenzar vamos a recibir a la presidenta del Frente Amplio Salto la doctora Mónica Cabrera que nos está visitando y a quien le damos las buenas noches y muchas gracias por la invitación Bueno, ¿cómo está trabajando el Frente Amplio, doctora? de cara al próximo periodo electoral porque todos sabemos que falta relativamente poco dos años para las próximas elecciones a nivel departamental pero falta mucho menos para las internas que ya son el año que viene y en realidad el Frente Amplio comienza a nivel nacional a manejarse con algunas figuras jóvenes con aquella tan renombrada renovación necesaria pero también en salto es necesario buscar quienes van a estar trabajando de cara a las próximas elecciones Sí, exactamente. Para nosotros este año la importancia fundamental que tiene es diseñar el programa de gobierno desde principios del año se comienza a nivel nacional con la comisión de programa y es una tarea que tenemos hasta fines de mayo para todas las departamentales poder ir aportando al programa nacional a partir de mayo todo lo que llegó hasta el programa nacional en Montevideo empieza a bajar a todo lo que es bases, a todo el interior y ahí empieza la discusión para recién venir a aprobarlo a fines de año cuando estemos aprobando el programa para el próximo gobierno 2025 y además el candidato para presidente Claro, justamente ese programa y la particularidad que tiene el Frente Amplio es que se basan en un programa único independientemente de cuáles sean los candidatos si presentan tres, si presentan más Sí, y conjuntamente con eso bueno, se empieza también a elaborar el programa departamental es decir, nosotros el año pasado con un encuentro que lo llamamos Ojito Rodríguez Musmano al encuentro ya tenemos algunos elementos para aportar al programa de gobierno nacional que tiene que ver principalmente con Salto como los proyectos portuarios que hay para Salto también Salto, como de qué manera Salto saca toda su producción hacia el sur, pero de manera más económica que por carretera por otro lado, ver cómo Salto se proyecta en todo lo que tenga que ver con logística y ver cómo Salto empieza de una vez y por todas a recibir inversiones nacionales, inversiones estatales para mejorar nuestras fuentes de trabajo en el departamento y esos son los aportes que el departamento de Salto va a hacer al programa nacional ¿Y entienden que la principal traba que hay para la salida de esa producción y para la llegada de mayor inversión es justamente la movilidad, el transporte? La movilidad de transporte de manera de poder llegar al sur, o sea al puerto pero de manera rápida y más barata y también de manera de cuidar nuestras rutas porque también la bajada de tanta producción hacia el sur también rompe demasiado las rutas Eso va sumado también a nosotros de una vez y para siempre poder abrir el parque agroindustrial que también se está trabajando ahí Que es una prioridad para este periodo Que también es una prioridad ahora poder abrir y tener la central hortícola ahí sumado al puerto de Barcazas es decir que es un proyecto que va unido una cosa con otra Eso nosotros lo venimos trabajando en este periodo de gobierno tanto el gobierno departamental como el Frente Amplio a nivel departamental para poder concretar esas cosas para este periodo de gobierno que por supuesto son cosas que demoran por lo tanto seguramente se empezará a construir pero se inaugurará en el periodo siguiente Entonces queremos que esté como prioridad para el departamento siga estando esas dos cuestiones y además aportarlo al programa nacional A su vez empezar nosotros a trabajar en el departamento hace muy poquitos días designamos desde la mesa política departamental la comisión de programa y esa comisión de programa no solamente elabora el programa departamental conjuntamente con las organizaciones sociales sino que también lo que hace es hacer el seguimiento del programa actual o sea qué cosas se están cumpliendo qué cosas no se están cumpliendo en lo departamental y por qué no se cumplen ver qué dificultades podemos tener con el programa en mano y a su vez teniendo en cuenta por supuesto de que no tenemos un presupuesto propio que no logramos un presupuesto propio que seguimos con el presupuesto del gobierno anterior Ese programa de alguna manera maneja alineamientos o establece alineamientos pero también objetivos hasta allí hay que trazar un balance de qué porcentaje de objetivos se han cumplido hasta el momento y si existe tiempo suficiente para llegar a la mayor cantidad Exactamente, y lo que no se cumplió y por qué no se cumplió porque eso también nos parece que es un debe que tenemos hacia la población poder conjuntamente elaborar eso con el intendente y poder decir bueno, no se cumplió tal cosa por tal motivo y cuál fue la dificultad porque muchas veces a ver tenemos dificultad también con el gobierno nacional a pesar de que es del mismo partido pero a veces las prioridades para ellos son otras y bueno, tienen 19 departamentos para atender también Más allá de todo lo que ha trascendido a nivel del Frente Amplio con incluso algunas diferencias de opiniones y de visiones dentro de la propia fuerza política algo que me comentaban es que cada vez que se lo convoca el intendente a la mesa política él responde, asiste o envía a quien corresponda si la preocupación es por algún sector en específico ¿Es así? ¿Es así la tendencia? Sí, 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 Andrés es una persona que está siempre a disposición de la fuerza política muchas veces nos ha pasado de estar en la mesa política llamarlo y pedirle que venga y inmediatamente va ¿Sin compromiso previo? Sí, sin compromiso a no ser que no esté en el departamento él designó igualmente un coordinador entre la mesa política y el gobierno departamental que es Alejandro Bermúdez entonces lo que hacemos con Alejandro es tener la fluidez en la comunicación en forma permanente para que todo lo que se precise se lo estemos pidiendo a él en algunos casos si él no puede estar o lo que nosotros necesitamos saber o la información que nosotros necesitamos tiene que ver con alguna dirección en particular él envía al director y es el director el que va hacia la mesa tenemos la particularidad también de que un director por ejemplo el director de Hacienda integra la mesa política departamental como delegado del plenario nacional es decir que Gustavo Chirife es uno de los que está siempre los lunes que también puede contestar algunas interrogantes que puedan ser que algunas cosas las contesta aunque algunas veces también nos dicen miren que yo acá estoy como o sea su papel dentro de la mesa política es ser delegado de base y no estar del otro lado de la mesa claro, entonces a veces él dice bueno, pero no me citaron para esto y no tengo la información a veces también sucede durante la pasada campaña electoral a nivel departamental uno de los temas de mayor preocupación y que fueron más redundantes fue justamente la economía de la Intendencia de Salto se conocía el balance de lo que había sido el último presupuesto con una situación deficitaria que era complicada y luego se logra esta línea de crédito este fideicomiso por hasta mil millones de pesos un poquito más y que logra que la Intendencia de alguna forma estabilice su economía es un endeudamiento de todas formas a 15 años que sabemos que está generando ya algunos problemas teniendo en cuenta que mucho de lo que estaba proyectado hay que sacrificar algo de eso para poder ejecutar sí, es cierto ese fideicomiso que es un sacrificio de tres periodos de gobierno porque va a ser este periodo va a ser el siguiente y el siguiente o sea, por 15 años vamos a estar pagándolo todos los salteños tres periodos completos tres periodos completos con suerte sí se puede pagar en tiempo y no hay que refinanciarlo porque eso también hay que considerar pero lo importante es que por tres periodos sea del pelo que sea el gobierno tenemos que estar pagando el fideicomiso todos los salteños acá no lo paga la Intendencia lo pagamos todos los salteños y lo pagamos a través de nuestra contribución y de nuestra patente y de todas las tasas que pagamos además en ese sentido nosotros tenemos un seguimiento bastante permanente en cuanto al pago de las cuotas de fideicomiso desde la mesa departamental y también información en cuanto a a cómo va la Intendencia pagando a los proveedores pagando los salarios y el control que desde Hacienda se está haciendo con el pago de los salarios a los municipales y considerando que están limitadas las horas extras que están delimitadas las compensaciones que están delimitadas están totalmente por ejemplo nosotros no tenemos subdirectores el gobierno de la Intendencia del Frente Amplio no tiene subdirectores y tampoco Bueno, sin embargo hay quienes alegan particularmente por el tema de subdirectores que más allá de que está establecido en el organigrama porque es el del periodo pasado los coordinadores hoy tienen salarios similares a los que tenían los subdirectores en su momento Los que yo conozco no sé exactamente los montos que cobran pero por lo menos los subdirectores que yo conozco son directores de su oficina y cobran un salario bastante bajo de lo que era en proporción bastante bajo y además con la característica de que el gobierno del Frente Amplio no paga aquellas sumas por efectividad que pagaba el gobierno de Coutinho que eso aumentaba bastante los salarios de los cargos de confianza O sea en general hay conformidad por cómo se están manejando las finanzas de la Intendencia Sí Sí, sí, sí Además Gustavo Chirife permanentemente está informando y a veces cuando uno siente por ahí a través de alguna red o alguna información que surge de que hay dificultades lo llamamos inmediatamente Gustavo está presente en la mesa para informar y este año nosotros pedimos el año pasado fines del año pasado pedimos Hacienda que nos presentara una proyección de gastos y una proyección de qué se pensaba hacer en cada dirección departamental en el 2018 una planificación y la presentó Gustavo Chirife en la mesa departamental en el mes de febrero o sea en el mes de febrero cada dirección de la Intendencia presentó a la mesa lo que va a ser durante todo el periodo durante todo el año 2018 planificado y no solamente las actividades que va a hacer sino el desarrollo que va a tener y cómo se va a gastar en este año o sea que eso ya lo tenemos que proyectar ¿Ya está estudiado ese documento? Sí ¿Y se entiende que es el camino correcto o hay algunos ajustes para eso? ¿Eso se está discutiendo? No, no se presentó la mesa política se informó en ese momento y creemos que iban por el camino correcto Tenemos que hacer una primera pausa si se quedan unos minutos más nosotros regresamos en instantes Nueva Nativa 600 1.65 y 2.25 litros Nativa agua mineral natural de la Sierra de las Ánimas más naturaleza para vos Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto Gomería y Garage Varela Nuevo Concesionario Diego Sabio Cocheras Exclusivas Gomería Servicio de Auxilio Lavadero Venta de Cubiertas Michelin Brixton Triangle Torque Amplio horario de 7 a 24 horas Teléfono 473-29700 Gomería y Garage Varela Has anybody got the joy of the Lord tonight? Sing Oh 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 You're turning all around Where I was hurting Now I'm rejoicing And in your love I found And I'll have joy Oh 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 Come on Buscando un día más Lo que soñaste Hoy salgo a caminar Para encontrarte Ya no contengo Las emociones Que empiezan a llegar Como canciones Me llevo lo mejor de vos Hay un lugar donde nos encontramos Y encontramos lo que queremos Salto Shopping Nuestro lugar Macro Impresos Cartelería comercial Ploteo vehicular Banners para 15 años Eventos y cumpleaños Letras corpóreas Macro Impresos Avenida Barbieri 1431 Teléfono 473-39-827 Macro Impresos Ya estamos de regreso En el segundo bloque 9 de la noche con 20 minutos Con la visita de la doctora Mónica Cabrera Presidenta del Frente Amplio Salto Que en el primer bloque Nos hablaba de Justamente esas prioridades Que entienden necesarias Para el próximo periodo 2020-2025 A nivel departamental Y para plantearlo también En el plan de gobierno A nivel nacional Pero esa necesidad De mayor inversión Y de trabajar En los aspectos de movilidad De la mercadería O de la producción Para que llegue Con mayor fluidez Y menor costo A las salidas portuarias O aeroportuarias Podría significar incluso Que en el corto plazo Por no decir Casi que de forma inmediata Provoque una merma En los puestos de trabajo De aquellas empresas Que por ejemplo Se dedican al transporte carretero O sea Es también La necesidad De poner en la balanza En el corto y mediano plazo Que es lo más productivo Para Salto Exactamente Yo creo que En ese sentido Hay un estudio Por ejemplo Que tiene que ver Lo maneja mejor Por supuesto Angelina Bazano Que es la directora De la intendencia Que se encarga De esa parte Pero lo que tiene que ver Con el estudio De la creación De fuentes de trabajo Por ejemplo Con la instalación De la central hortícola Es de más de 600 puestos De trabajo Y gente que Donde vos podés instalar En la central hortícola Más de 50 locales Donde cada Cada chacrero Digamos Va a tener su puestito ¿No? Y cada uno de ellos Tendrá sus empleados O sea Con 600 Fuentes nuevas De trabajo Y también Pensar En el puerto de Barcazas Cuanto va a lograr En el transporte También Y cuantas fuentes De trabajo Más va a generar Que ahí tendremos Que preguntar Más a los que estén Trabajando A nivel de ANP Puerto de Barcazas Que han informado O adelantaron En realidad hoy Que en el próximo Mes de mayo Estarán autoridades Ministeriales Que van a estar Visitando el lugar Y conociendo un poco Más sobre el proyecto Que parece estar Sí, tengo entendido Que es el 14 de mayo ¿No? Bastante adelantado Que vendría el ministro Rossi Y además vendrían Autoridades de ANP Para justamente Ver al lugar Y avanzar Y creo que Ya va a ser La presentación Del proyecto También ese mismo día ¿Es un proyecto Que entienden ustedes No se le ha dado Tal vez Tanta difusión O tanta trascendencia Como realmente tiene? En realidad Yo creo que Se ha manejado Con reserva Hasta por Teniendo cuidado De que realmente Se esté manejando Una cosa que va a salir Porque si no Es fácil Anunciar cosas Que después No se pueden concretar Yo creo que viene Por ese lado Un poco de reserva Esperando Concretar Determinadas cosas Había muchos actores Que estaban Trabajando en esto En cuanto A que se necesitaban Algunos fondos Para hacer estudios Hoy nos estaban Confirmando Que ese fondo Está garantido De que el dinero Está de parte De la ANP Para hacer los estudios Que se necesitan Del puerto Que no lo tenía El gobierno departamental Para aportarlo Porque son algo De 16 mil dólares El gobierno No tenía ese dinero Destinado para eso Tenía el dinero Para destinar Para otra cosa Por lo tanto Ahora se confirmó Que sí Que ANP Estaría aportando Ese dinero Para hacer ese estudio De manera que Prácticamente Está terminado Y después Los técnicos Que están contratados Para eso Terminar de armar El proyecto Con ese estudio Que era lo que Les estaba faltando Que aparentemente La inversión necesaria Para la construcción De ese puerto Tampoco es una cifra Exorbitante Ni mucho menos No, tampoco Tampoco Y eso va sumado También a que Bueno El puerto de Salto Dejará de ser Puerto de Salto Como lo conocemos Tampoco se utiliza Para más nada A no ser las lanchas Que viajan Hacia el otro lado Y se utiliza Sería más bien Como un paseo Para todos los salteños Como ya lo es Como ya lo es O sea que también Ahí el puerto ANP tendría Que hacer Firmar un contrato Como dato Con la intendencia Para hacer darlo A la intendencia Para explotar Con ese fin Le pregunto Doctora Respecto a este documento Que se dio a conocer Hace un par de días atrás En realidad La pasada semana Firmado por varios sectores MPP Agrupación Humanista Armando Aguirre Asamblea Uruguay Frente Libersereñi El PDC Y Casa Grande Respecto a El documento dice De circulación Y análisis interno Y lo primero Que salta a la vista Es como Se hace público Este documento Incluso antes De ser tratado En forma seria Y tal vez A puertas cerradas Como se pretendía En su momento La primera preocupación Pasa por allí Por la filtración De estas informaciones La primera preocupación No pasa por La elaboración De un documento Nosotros valoramos Que la elaboración Del documento Es parte de la militancia Política Y que Si seis sectores Fueron capaces De juntar Visiones Totalmente Distintas Porque si te pones A ver Tienen fines distintos Tienen ideologías Diferentes Lo único Que los une Es el plan De gobierno Nacional Y sin embargo Lograron sintetizar Quizás En muchas reuniones Un gobierno Entre seis sectores Es bastante difícil Hacer un documento Entre seis sectores De una forma Rapidita Si no que deben Haber estado En muchas reuniones Pudiendo elaborarlo Tuvieron la reserva Necesaria Para elaborar El documento Que nadie se enterara Que se estaba Elaborando ese documento Presentarlo Con la reserva Necesaria Como me lo presentaron Personalmente Pidiéndome La reserva En ese sentido Nosotros Desde Presidencia Desde Secretaría Del Frente Tenemos el documento Bajo reguardo Es más Lo tengo yo Ni siquiera Lo tiene El secretario Del FA Pero por supuesto Los documentos Antes de entregarlos Le podés sacar Una foto Una fotocopia Las fotos Por celulares Y seguramente Alguien con muy mala Intención Porque Supongo Que filtrar Un documento De la manera En que se filtró Y haciéndolo Además En forma Simultánea A todos los medios No es una cosa Casual El fin No lo sé ¿Qué buscan Con esto? No lo sé Pero si me parece Que es una Una cosa Que falta A la lealtad Del Frente Amplio Porque nosotros Cuando nos entregan Un documento Y el documento Dice Que es de circulación Interna Para ser tratado Primero en la mesa Política Y después que la mesa Política lo tratara Recién ahí Bajarlo A las bases Departamentales Que salga Hacia los medios De prensa Antes que lo trate La mesa Política A nosotros Nos pareció De una deslealtad Enorme Y de que esa persona O esas personas Que hicieron esta movida Poco les importa La unidad Frente Amplista Y poco les interesa Lo que realmente El documento Quiso expresar Yo creo que eso No lo esperaban Ni siquiera Los compañeros Que lo firmaron Porque hasta ellos Se mostraron sorprendidos Este tema fue tratado Entonces Lo dialogó con ellos Claro, claro Hasta ellos Se sintieron sorprendidos De que esto hubiera circulado Pero bueno Estas cosas suceden A nosotros Ahora para que esto Circulara O se filtrara A las redes Y a los medios Tiene que haber sido Alguien de la propia Fuerza Política Pero por supuesto Pero no tengo Ninguna duda Que fue alguien Que tuvo acceso Al documento Antes De que fuera entregado O sea, previo que llegara A sus manos Que fuera entregado Antes de que De que llegara A nuestras manos Exactamente Porque Porque incluso Incluso en uno En uno de los medios Que lo están Que lo están Empezando a tratar En estos días Y de ahí Luego citar A un plenario Departamental Para tratar Ese documento Hoy por hoy El documento Está siendo tratado Por las bases No ha sido modificado O sea, el documento Así, tal cual No, no, tal cual Ellos lo presentan Se le entrega A las bases Las bases Que pueden hacer Pueden Discutirlo Pueden Aportar cosas A ese documento Pueden aportar Otro documento Que sea totalmente Diferente O pueden descartar Ese documento Directamente O sea, hay Varias posibilidades Es una pena Que realmente Se haya desvirtuado Por alguien Con malas intenciones Se haya desvirtuado Lo que realmente Seis sectores Del Frente Amplio Creo que muy seriamente Estaban planteando Es una pena Realmente es una pena Pero bueno Ahora ya se hizo Y nosotros lo que pedimos Es que se discuta Que se charle Cuando los sectores Nos presentaron Este documento Nos decían Que querían Que fuera un punto De arranque Para la discusión No se crean Ni dueño de la verdad Ni de la verdad absoluta Y de que eso Es la única opinión Que hay dentro del Frente Sino que además Sea un disparador Lo presentaron De esa forma Y nos da mucha pena Que quizás Se desvirtúe Un poco El objetivo principal Del documento Que era Eso O sea Un punto de arranque Para la discusión De coyuntura departamental Ahora ¿Entiende que esto Afecta la imagen Del Frente Amplio Como fuerza política En lo departamental? Que este tipo De documentos Se conozcan públicamente? Yo creo que Al Frente Amplista En sí Al Frente Amplista Que está en su casa No le deben gustar Estas cosas Porque yo creo Que no tienen Ningún secreto O sea El documento En algún momento Iba a ser público Eso está visto Pero le tiene que llegar Yo creo que Primero al militante A nosotros Nos ha llegado A través de De charlas O yendo a los comités De base De que Las bases Están diciendo Y ahora Vamos a discutirlo Después que se enteraron Todos los medios Entonces directamente Descartan el documento Entonces yo creo que Ese es Lo que no Se debería Haber Hecho Para que no se descarte O sea Para que realmente Se discuta No quiero Cerrar este espacio Sin hacerle Otra pregunta Respecto a algo Que trascendió A nivel de los medios Y era que Se iba a plantear Desde algunos dirigentes Y algunos sectores La posibilidad De renuncia Del secretario general De la intendencia De Salto A nivel de la mesa Política Justamente a raíz De las declaraciones Que realizó En diversos medios Sobre el viaje Del intendente Lima A China Del motivo Por el cual No quería viajar El intendente Teniendo en cuenta Que tenía que dejar Su lugar a un suplente ¿Se pidió efectivamente La renuncia? No Nadie lo planteó No nadie Ni siquiera se trató Ni nadie lo planteó Ningún sector Ninguna base Nada Creo que son De los trascendidos Que hay a veces En los medios Que nunca llegan A efectuarse Pero esto impactó Como una desconfianza Interna Entre sectores Del propio Frente Amplio Seguramente Las declaraciones No fueron analizadas Tampoco No Acá hay una Son temas de sectores No es un tema De Frente Amplio O sea que acá Deberá discutirlo El equipo de gobierno Que está trabajando Con Lima Con los compañeros Que Bueno El compañero en este caso Que integra La 888 Que sería el suplente Del intendente Al cual El secretario general Dice que ya no Forma parte Del proyecto Y bueno Tendrán que aclarar Entre ellos No es una cuestión Entre ellos Muchas gracias por la visita Nosotros vamos a hacer Una breve pausa Y regresamos en instantes Nativa unió La mejor fruta Y la mejor agua mineral Para vos Disfruta de la nueva Nativa Limón con gas Y de toda la familia De Nativa Saborizada Macro impresos Cartelería comercial Ploteo vehicular Banners Para 15 años Eventos Y cumpleaños Letras corpóreas Macro impresos Avenida Barbieri 1431 Teléfono 473 39 827 Macro impresos Buscando un día más Lo que soñaste Hoy salgo a caminar Para encontrarte Ya no contengo Las emociones Que empiezan a llegar Como canciones Lo llevo Lo mejor de vos Conozco un mundo nuevo Hoy que... Hay un lugar donde nos encontramos Y encontramos lo que queremos Salto Shopping Nuestro lugar Conozca Petrobras Somos la estación En la que siempre pensás Porque estamos muy cerca De tu casa O de tu empresa O de paso Cuando vas a viajar Todos los servicios Para vos En nuestro Completísimo Minimercado Y para tu auto Porque siempre somos Tu estación Turigal Sociedad Anónima Avenida Barbieri Y Blandengues Teléfono 41310 Distribuidor En salto De Lubrax Ahora tenés Un nuevo lugar Para la atención De tu auto y moto Gomería y Garage Varela Nuevo concesionario Diego Sabio Cocheras exclusivas Gomería Servicio de auxilio Lavadero Venta de cubiertas Michelin Brixton Triangle Torque Amplio horario De 7 a 24 horas Teléfono 473 29700 Gomería y Garage Varela Recta final En el último bloque Les decíamos En el bloque anterior En realidad Que como esto es Televisión en vivo A veces suceden Estas cosas Recién se comunicaba Con nosotros Nuestro invitado Para esta segunda hora El técnico universitario Gustavo Chirif Bueno, excusándose Porque por motivos De fuerza mayor No logrará llegar En tiempo y forma Para estar con nosotros Al menos en este último bloque Y poder contestar Las preguntas Respecto A lo que anunciábamos ¿Verdad? Con relación A las finanzas De la intendencia Y por supuesto En qué situación Se encuentra La tercera y última etapa De este fideicomiso Por hasta mil millones de pesos Pero no faltará oportunidad En la próxima semana O en semanas venideras Para que esté aquí Con nosotros Con mayor tiempo Y poder contestar Estas preguntas Son cosas que pasan Así que nosotros Desde aquí Vamos cerrando La edición de hoy Diciéndole que será Hasta dentro de siete días Con un nuevo encuentro Con un nuevo compromiso De ver para crear Aquí en la noche De Canal 5 Cablevisión Salto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!